Música Y alto cedro voy para marcaré Llego a cuento voy para maillaré Y alto cedro voy para marcaré Llego a cuento voy para maillaré Y alto cedro voy para marcaré Llego a cuento voy para maillaré Llego a cuento voy para maillaré Y alto cedro voy para maillaré Llego a cuento voy para maillaré ¡Gracias!